La Casa de Cerámica te invita a su gran Feria de la Salud este domingo 19 de noviembre de 12 a 4, donde tendremos vacunas H1N1 y exámenes para la salud totalmente gratis. Ven y disfruta de música, rifa y comida. Y por agradecimiento a nuestros clientes, llévate tu pavo gratis para tu Día de Acción de Gracias. Recuerda que a la compra de tus gabinetes, gratis tu granito, tu zinc y tu llave. Y todo el piso tendrá un 50% de descuento. Contamos con financiamiento. Te esperamos en la Casa de Cerámica. Gracias.